Me complace amarte, me gusta estar contigo, porque contigo me siento seguro, me siento bien, me amo todo el día de mañana, porque amanezco, besarme que tú estás. Otro día más que te vuelvo a llamar, porque quiero estar con usted y que matar, sueñé despierto que estoy yo contigo, recuerda todas las veces que tú y yo nos damos te reje de castigo, y ahora mismo quiero estar contigo, y sentir esa brisa, esa risa tan bonita, que me parecía la más rica, tía ni bonita. Quiero que me libres del mal, quiero que tú me acompañes a rapear, porque casi lo que cajo no hay coreal, te quiero pa' mi, para mi nama, soy un egoísta, sí lo sé, pero también sé, que el corazón te lo meto, o sea, a veces fumo, pepe y peco sé, pero nadie de estos te ama como yo te amé. Me complace amarte, disfruto a caiciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante, tenerte de frente a hacerte sonreír. Te soñé despierto y eso no es normal, dile de patria para poder descansar, me siento muy triste y esa es la verdad, quisiera sacarme de la mente de esta realidad, quisiera que sienta lo que siento, quisiera que fuera como yo sin sentimiento, pero también llego y presiento, que esto se tiene que terminar. Chau, chau.